¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy mi Stakerolo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En este vídeo gente os traigo un truco nuevo que podréis hacer en parejas perfectas En esta partida pues os lo enseño, os digo el pro tip Y aparte en esta partida también, digamos que está bastante guapa La victoria es bastante potente así que os dejo la partida completa que está guay Sinceramente es de los trucos más bestias que he visto porque es un bug muy muy... 8 la verdad, vais a verlo a continuación Y nada gente, os recuerdo que tenéis un sorteo activo que le faltan un par de días o tres para terminar Tenéis abajo el link en la descripción y tenéis también todas mis redes sociales por si queréis seguirme Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que salte mucho Y nos vemos en el próximo, adiós, chao, chao Últimamente noto como que en el show principal como que faltan pruebas O sea, hay pruebas que toca una vez cada semana y hay otras que tocan cada día 10 veces No sé por qué pasa eso, tío O sea, por ejemplo, de Speedster en la pista y Speed Circuit Esas dos pruebas tocan una vez cada... Una semana, vamos En cambio, altura de Vértigo toca cada directo 15 veces, ¿sabes? No sé, tío Voy a ir por aquí y luego cambio de lado por el medio Voy por aquí haciendo el protib este Perfecto ¿Me agarrará el plátano? Casi me agarra el plátano Vale ¿Qué pasa con la prueba del foco? Hombre, el foco sale bastante también, ¿eh? Últimamente El foco también sale Parejas perfectas tampoco me ha salido ninguna vez con el palo en medio Esa temporada Siempre me sale con el rumbo No sé si sigue estando el palo Eh, naranja azul Naranja azul Naranja azul Naranja azul Naranja azul Es verdad, es verdad Vale, chat Hay una cosa en este mapa Que siempre es esta de aquí Siempre Ya veréis que sale naranja O sea, en este mapa hay un protib Que siempre es esta casilla Siempre Y... naranja O sea, es una locura O sea, este creo que es el mejor protib que veréis en mucho tiempo O sea, ya veréis en la siguiente La siguiente ronda va a ser esta también Mirad, mirad A ver qué sale Rojo Y bota Pues sale rojo bota Ya veréis O sea, está rotísimo Es el protib de... De este mapa ahora mismo En plan Siempre es esta de aquí Supongo que esto la acabarán parcheando Porque claro ¿Veis? Rojo bota Es esta de aquí No sé Es un protib, tío Que es horrible realmente Pero bueno Ahí está Y ya estaría 8 eso Ya está Easy Es una locura, tío Pensaba que era fake No, no, no es fake O sea, siempre es esa casilla Siempre Antes me ha tocado todo en esta casilla Sí, sí O sea, son todas las partidas En esa casilla siempre O sea, siempre, siempre Todas las partidas Cañonazo limpio Vamos allá ¿Has visto el bug de pico helado? Bug de pico helado No me suena Pero no te vi por el Robin Hood Vengo de pasar unos días allí Hombre, normal Si yo soy de Barcelona En plan ¿Qué voy a hacer allá en el Robin Hood? En plan ¿Qué? Estoy en mi casa, bro No en Benidorm 4 de 9 Morirán 9, no creo 5 muertos Pues nada Chilling Esta prueba es horrible, tío Esta prueba es Una candidata para Que se vaya del juego, tío Por favor Espero que se vaya Algún día 5 4 3 2 1 Ya Vale, intentamos récord aquí Es que antes me ha tocado Un mapa perfecto para récord, eh Y me queda un segundo de récord Qué rabia Vamos a ver si tenemos suerte Y nos toca un camino bueno Que la clave para este mapa Es que nos toque Donde salgamos Claro, donde salgamos El camino recto Que salga recto ahora Por favor, por favor A ver, recto Vale, bien Es recto Lo malo es que no se sabe Para dónde es ahora Mierda, no se sabe nada Ojo Adivinado Vale, bien Por aquí Por aquí Por aquí Ahora es recto Vale Ahora de aquí Nah, no me lo sé Vale, creo que sería Hacia aquí Vale Ahora de aquí Aquí Y De aquí a aquí Era un camino raro, la verdad Era un camino un poco extraño O sea, no Era complicado hacerse récord ahí Podemos ir recto aquí, eh Esto recto Ahora saltamos Saltamos por aquí Saltamos Recto Hacemos plancha Llegamos aquí Me da la bola Eh, deja de darme, por favor Vale Esto por aquí Saltamos Volamos Y ahora Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya estaría Y es Fuera El 10 ¿Cuánto te gustan las nuevas finales? La de la montaña en squad Está bien Pero bueno, es en squad Entonces yo todo lo que sea squad Pues me da un poco igual Y la nueva final me gusta Está guapa La verdad es que no me imagino Cómo sería la nueva final En un torneo Rollo TryHard Imaginaos la nueva final En un Twitch Rivals Con nueve personas O diez En el último círculo Súper pequeño Aguantando ahí Yo creo que tiene que ser A ver, realmente Tiene que ser Mucha suerte El final O sea, el final de De la nueva final Con gente TryHard Tiene que ser Pues eso Eh, hay uno que se ha quedado Ahí con un montón Pero bueno, da igual Eh, tiene que ser Pura suerte Se ha quedado con todo eso En serio Ah, vale Dale, dale más Y me caigo yo O sea, tienen que caer seis Han caído cuatro Faltan dos arriba Otro más Vale, ya están todos abajo Eh, vale No, no vengas Cáete Se encierra el tío ahí Vale Se ha caído ese ¿Y este qué hace aquí? Abajo, hombre ¿Qué? ¿Con qué? Qué rata Qué rabia Podríamos haber tenido un montón Mi blau Gracias por el prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por la subcomprime Thank you Qué asco Me acaba de joder Qué flipas Muy secano con un montón Vale, este tío Lo están cortando por aquí Vamos a cortarle también Por aquí Para que no pueda pasar Eh, vale Esto es mío Me queda el cocodrilo Mmm, en serio Tengo que darme con esto Tengo que darme con esto No entiendo Vale, buena Mientras Mientras se jodan entre ellos Está bien No estaría mal Hacerme Joder Se ha caído, tío Se ha quedado con todo lo amarillo, bro En serio Y no hace ni salto plancha Tú Vale Esto por aquí Cortamos Y ese tío Va a acabar por ahí arriba Así que le voy a hacer esto En principio He ganado Porque el cocodrilo ahora Le va a quitar Todo lo que Lo que tiene Mira, ¿veis? Como el de arriba Está en esa zona del cocodrilo Es que, bro Es una locura Lo que juego, eh Lo enfermo que estoy, tío Ahora el otro va a caer Y no tiene nada Ya estaría Y es Nada Estoy totalmente borracho Y ya estaría Buena partida Y es Bien jugado Y ya estaría Jugado Atamonale ¡Gracias!